El programa de teatro estudiantil inclusión de doble vía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolla actividades culturales dirigidas a grupos vulnerables. El gestor cultural Fausto Camaño se encuentra al frente de este importante proyecto. Dentro de esta área hemos trabajado con personas con discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad física y seguimos, seguimos trabajando, desarrollando los talentos extraordinarios, talentos de las personas con discapacidad, especialmente jóvenes, niños y niñas. El programa ha permitido la inclusión de miles de beneficiarios que han observado las funciones, favoreciendo de esta manera el contacto de personas con o sin discapacidad en espacios comunes. El teatro es la unión de todas las artes. Hacen danza, hacen pintura, hacen poesía. Hay una muchacha, Dawn, que hace poesía hermosa, cuenta cuentos, escribe cuentos. Es decir, es un área en donde todas las artes están desarrollándose. El 17 de marzo se ofrecerá un fragmento de la obra, Salvar el mundo depende de mí. El 17 de marzo, en cambio, estamos homenajeando a las personas con síndrome de Down. Es su día y las familias y los amigos, las amigas, ellos y ellas han querido festejar. En la sala Benjamín Carrion, este sábado 17 de marzo a las 3 de la tarde, vengan, les invitamos, disfruten de unas cosas maravillosas, de bailes espectaculares, de cantantes que uno ni se imagina, son bellos, hermosos, y sobre todo del amor y del afecto que solo las personas Dawn pueden darlo, puro, fresco. Y es a lo que vinieron creo al mundo, a recordarnos que debemos ser tan puros en el amor como ellos y ellas. El programa se enfoca en ayudar a crear una sociedad realmente inclusiva, dejar de pensar en las posibles dificultades de cada uno, para creer en las posibilidades de cada uno, ampliando la oferta, generalizando la cultura de todas las personas.